¡Suscríbete al canal! El UAV, el ataque relámpago y la torretilla. Que luego, casi al final de la partida, ya veréis como nos montamos un mini bunker con las torretas. ¿De qué va a ir mi canal? Pues mi canal va a ir principalmente de... Black Ops. ¡Muy buenas a todos, gente! Soy Lissander. Después de esta intro lamentable, os doy la bienvenida al especial 100 suscriptores. Primer objetivo del canal cumplido. ¡Dios mío! Hoy es un día de fiesta, chavales, con este pedazo de mazo. ¡Dios, por favor, que me vengo arriba! ¡Aquí estamos por fin! Ya algunos me lo estáis pidiendo, así que aquí lo tenéis. ¡Por favor, vaya musicote, que tenéis el cambio aquí! ¡Ahora que viene o que viene! ¡Vamooos! ¡Toma cambio! ¡Me lo pasa de putísima madre grabando! ¿Qué pasa? Estoy aquí botando en la silla. Ahora os voy a comentar un poquito qué partida estaréis viendo. Realmente no lo sé porque, bueno, no, todavía no me lo he sacado. Así que puede ser cualquier cosa. Va a ser una partida tan segura de Call of Duty porque, por eso estamos aquí las 100 personas que ya estamos en el canal. Es porque adoramos este tipo de juegos. Y lo segundo es, ¿en qué va a consistir este especial? Pues ahora lo veréis, o mejor dicho, lo escucharéis. Así que, ¡vamos al lío! Quiero daros las gracias a todos vosotros por estar en el canal aquí día a día aguantando todas mis tonterías. Y gilichorradas en los vídeos por continuar aquí. Aunque la calidad de vídeo de los gameplays sea una auténtica basura. Pudiendo iros a canales mejores, os habéis quedado. Y os estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias a todos, en serio. Pero sobre todo me gustaría dar las gracias a algunas personas. Como, por ejemplo, la persona que me dio un pequeño empujocito para entrar en esto de YouTube. Mi exnovia, Cristina. Que me regaló la primera capturadora con la que grabo. O sea, primera y única. Así que, ¡un beso, Cristina! Sé que no lo estarás viendo, pero bueno, no pasa nada. También quiero agradecer todo el apoyo y los ánimos para continuar en esto de YouTube. A mis amigos Marcos y Jaime. Muchas gracias a los dos. Hasta que no conseguí tener suscriptores. Ellos eran los únicos que veían mis vídeos. Y son la razón por la que no he dejado de seguir subiéndolos. Por último, agradecer a gente propia de YouTube. Que he ido conociendo a lo largo de estos meses. Como pueden ser Máximus y Víctor Ronaldo. Diego Koda. Que hasta que te conocí Koda, mi canal estaba estancado. Así que, gracias. También hay gente que es bastante activa. Como puede ser Marpo Game. Swatgiri. Iván. Magicuri. Que, por cierto, hace Google Plus. Que, vamos, no puedo responderte ningún comentario. Y, en serio, me encanta que al menos un rato al día os molestéis en buscar. Pues eso, un ratillo para ver alguno de mis vídeos. Pensar eso simplemente hace que me llene de orgullo. Y, no sé, he hecho los agradecimientos. La segunda parte de este especial quería que fuera un tag. Pero son muy largos y quiero que sea un vídeo cortito. Así que os voy a responder a cinco preguntas que seguramente os interesen. La primera es que, bueno, seguramente os interese a cuál es mi nombre en realidad. Pues me llamo Alejandro. Sí, mi nombre real es Alejandro. Sé que no se parece en nada a Lissander, pero es lo que hay. Segundo, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 24 años y por eso siempre le digo que soy un poco viejete para esto de empezar en YouTube. Tercero, ¿cuándo empezaste en YouTube? Pues empecé hace cosa de dos años, dos años y medio, algo así más o menos. Pero solo lo veíamos yo y dos amigos más o tres, no sé, más o menos. Así que decidí dejarlo. Pero hace cosa de ocho meses me dije, ¡qué leches! ¡Me gusta! Vamos a volver a intentarlo ahí hasta ahora, ¿no? Fuerte cosa que os puede interesar, ¿por qué tu nombre es Lissander? La verdad es que mis amigos desde pequeños tenían unos nombres súper chulos cuando jugábamos al Counter o a Leaves of Empires. Os hablo de hace muchos años. Y bueno, yo no tenía ninguno y decidí buscármelo en Google por lo que encontré, ¿no? Metí nombre importante Guerra y me salió Lissander. Y años después me di cuenta de que Lissander fue un filósofo y aparte también es un avión de la guerra civil... No sé, no sé, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y quinta y última cosa, ¿qué youtuber te gustaría parecerte? Si te digo la verdad, no me gustaría parecerme a ninguno en concreto. Yo haría una mezcla entre stats, por lo fácil que hace que parezca el Call of Duty. Vegetta, por ese buen rollo que se te mete en el cuerpo nada más escucharle. A Rumi porque está muy loco y me hace reír muchísimo, en serio, tiene unos comentarios que me parto en dos. Y a TheGrefg también por su locura, pero esta es una locura desbocada, ¿no? Es una locura de descontrol total. Y hace eso, que me río un montón. Y hasta aquí las preguntas de este especial que ya está terminando. Espero que os haya encantado, que sigáis aquí disfrutando conmigo. Y nada más, muchísimas gracias a todos de corazón y nos vemos en el siguiente especial. Así que ya sabéis, compartid este vídeo con todos vuestros amigos y que esto se lo pasen a otros, porque el próximo objetivo será llevar a los 500 escritores. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No! Gracias por ver el video.